Estamos informando de acá del Centro Nacional de Sismología sobre el temblor que ocurrió en la hora de la noche a eso de las 9 y 23, 11 y 23 con una magnitud de 6.0 grados en la escala de Richter sentido en toda la parte este y central de la República Dominicana y en Puerto Rico. Fuertemente el temblor ha ocasionado una serie de réplicas las cuales pueden ver una que está ahora mismo sucediendo en la pantalla y hemos registrado más de 50 réplicas hasta el momento algunas de magnitud importante como de 4.7 y de 4.5